¡Vamos gente! ¡Vamos! 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 ¡Concentración! ¡Concentréisos gente! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 es bastante mejor aquí que ellos un poco roja vamos a saltar un poquito aquí salimos a ver el bufo de esta mira talgo con la gita parece que tiene algo más de puta te saco, te saco te saco, te saco esta oscaratina estuvo de cada lado un poco tu miro para atrás ¿Vale? ¡Vale! ¡Saluta conmigo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oooooh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí hay doblada! el ala con los dientes ahí el ala con los dientes vamos a chocar vamos a caer al final y la liamos y aquí a verte vamos a caer al final ah 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 La reñidita, eh La reñidita la cabrona reñidita La cabrona reñidita Su madre, tío La última carrera, gente Que es un campeonato De otras carreras Y llevamos Dos horitos, me parece Y se nos abrió Uy, que bien, tío Llevamos primero Otro elegir Motos no disponibles ¿Y por cuá? Una S1000R O una 1290 SuperDuker Estas son antiguas Supermotard, gente ¿Y qué nos van a hacer comprar una puta moto? Hostia, pues nos la regalan con una R6 Debe ser una de un año y otra de otro Una más vieja igual Una más nueva Nos hacen comprar una puta moto, gente Nos hacen comprar una moto, gente Yo me tiraría más polonda Yo creo que Aceleración Hombre, tiene que estar mucha más aceleración Tiene algo más de 100, ¿verdad? Pues una 4,5 No me hablo X Creo que vamos a sacar Quintal sacar algo de pasta, gente Quintal sacar algo de pasta Quintal sacar algo de pasta Tengo que hacerlo sí o sí, macho Es que no tengo pasta, tío Es que no tengo pasta, tío Aparte, no puedo maquiarlo, la gente Para esta no me da hasta que, para esta tampoco Me da para la KTM Ni para la Honda Me da para la KTM, tío Es que a priori Nos quedamos pelados, macho Es que no podemos hacer otra cosa Es que tenemos que Sí, sí, no, no Es que tenemos que correr aquí por cojones Vamos a ver si Si no queremos algo de la moto Y la vendemos, macho Esta no va a vender, está claro Mira, dos y medio menos, ¿no? Estoy por una de estas dos Esta Hay que venderla a la gente Joder, nos da que 12.000 más Una vez entré, ¿cierto? Ya compraremos Porque necesitamos enchuchar un poquitito de esa moto, gente No podemos ir a pelo, tío Me jode, me jode Pues bueno, gente Empezamos Con la super mota Aparte, el primero nos dan 20.000 Y nos dan Uno de los seis, macho A elegir Cuidadito Que ya nos metemos En telita En teoría Es que yo quiero una onda, tío Pero ¿por qué es mejor esta, tío? La ATM esta Es que yo quiero una onda Pero tiene menos aceleración, mucho Y... Relección máxima Esto tiene una mierda Esto tiene una mierda Esto tiene más... Esta tiene más velocidad Pero menos aceleración Luego esta tiene más aceleración Pero tiene menos... De velocidad Vamos a verla Primero un poquitito A ver cómo es Yo quiero una con dos escape Nos quedamos con esta Ja, 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 ja Y vamos a ver A ver, vamos a elegir el color A ver, puta, la gente Ahí está Vamos a comprarla, vamos Es que ya viene ya con slicks Sí, parece que sí Vamos a quitarle esos escapes Pero... Pero... Pero ya Con un supermota, gente Uuuu De poción Pues se llama que habla Por supuesto, gente Por supuesto Eso... Y lo primero Que van a esos escapes No... Me jodas Que no Podemos cambiarle Los escapes Me estás Matando No podemos, gente Proceptor de manillar Para manillar Hasta el número Y no nos dejes cambiar El puto escape, tío De verdad Gente, no nos dejen Cambiar el puto escape Tío Van para la patria A ver Ah, dos colores Qué guay Tiene ese ilusión, gente Tiene ese ilusión más Estoy hasta por venderla Y todo Estoy hasta por venderla No, bueno Vale Ya veo Quiere 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 ¡Anda nada de esto! ¡Puta de verdad! qué decepción a la gente, eh, se cortaré un cacho, o si no me va a quedar un cacho... qué decepción cambia rápido, no se cambia nada, usando la pelota con esta, si no podemos cambiar nada, con los cerillos vamos, 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 vamos mola, está guay y ya, por supuesto, ricas es un poco feste, es que podemos soltar la... se dispara a dos la pasta ya veremos horquillas horquillas pero guapas de las negras, macho y las doladas también se pueden tocar, eh, vamos a tirar, ahí que, ahí que la casa por la borda, gente la casa por la borda vamos, vamos, vamos a correr, gente, vamos a correr, gente va a hacer que los dos se vuelve Erst amar arresto es que voy a sacar algo de quemar esto es que tenía Entonces tenemos que sacar esa R6, espete Vamos a sacar esa R6 y acabamos de lugar Y también vamos con los escapes y yo sin ello, macho, yo voy con los de serie Es que va tan de sumamente tu despacio, tío Esto estoy viendo que Fernanda es su puta madre, ¿vale? Joder, gracias Oh, Dios Son guapas, ¿eh? Cada vez mal se llenan, ¿vale? Estuvieron fatal Trabajando Porque ya vaência Ok, está結果 Fantastico Esto es muy jodido, macho No te caerás, porrías No te caes Mira, se está costando errores, macho Se va a joder, gente La madre Me voy a tirar agua del canacho Por fin gente, por fin, Dios mío, a ver si nos jodieron por la penalización, por Dios. ¿Ganamos o no lo ganamos? Terrible, Dios, terrible, terrible, que carrera más terrible, tío, ¿qué le pasa a esto? No, 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 no. ¿Qué, gente? Hemos triunfado. Hemos ganado, gente. ¿Qué moto nos da gente? Y vamos a dejarlo ya que ya es súper tarde. ¿Moto ya guapa, gente? ¿La vieja o la nueva? También va, hijos de puta, es que no es para correr en motos antiguos, otros en nuevas, ¿no? Vamos a quedar con esta, claro. Esta es el 99 del 2014. Nos vamos a tirar por aquí. Bueno, gente, con esta botita que nos hemos agenciado, vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!